Tengo todos los estilos, papi, ¿cuál tú quieres? Cuando paso a biciar la lucha, nunca se encarda Te pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda La noto alocada, un poco desesperada Siempre me llama, cuando quieres sexo Siempre me llama, siempre me llama Cuando quieres sexo, siempre me llama Imagínate si soy su hombre Que tiene tatuado en mi nombre Lo más que me gusta es que nunca se quita Conmigo está mi entidad, no tiene nada de tímida Su medida es 36, 26, 36 Está en ley, es mi shorty, baby, naughty Ella es fin o qué Pregúntale quién la pone a ver las estrellas Y ella te va a decir que soy yo Yo te tengo una sorpresita Voy por ti así que sí, cálate Voy por ti así que hay muchas cositas Muchos billetes de siena Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras Mucha cartera, prendas, tacos Mami lo que quieras, de Haití que pagas tal mami Hoy nos vamos de shopping, compra lo que quieras Mucha cartera, prendas, tacos Mami lo que quieras, de Haití que pagas tal mami Difícil es estar en el mismo lugar Y con tener las ganas de besarte Sabiendo bien que lo nuestro mami es prohibido Tú dime cómo es que te puedes aguantar Y controlarte Sabiendo que lo nuestro es Top Secret, amor en secreto Nadie se puede enterar Que tú y yo estamos juntos Top Secret, amor en secreto Nadie se puede enterar Que tú y yo estamos juntos Yo, yo, yo no sé cómo lo hace Cómo disimula Pero el papelito te queda lo más bien Si no estuviera en mi lugar lo creería también Cuando yo salga por la puerta Tú sígueme que quiero estar un rato contigo a solas Camasamos de tarde que se van las horas Y el poco tiempo que nos queda Hay que aprovecharlo aunque sea en el charo O llevo en un cargo Y siempre he buscado la manera de estar contigo Por más que trato no la consigo Tú entiendes lo que te digo Comentarios de la gente que no nos quieren ver No sé por qué se molesta todo el mundo Cuando yo paso por tu casa con el boom boom Yo lo hago para verte mal Aunque sea por la ventana A veces trato de mantener distancia Pues no me quiero envolver Por si algún día logran separarnos Que no me vaya a doler Tú puedes coñarme pero no quieres mi nene Tom Remix Dame un breakecito ahí que es mi turno Más duro que nosotros no hay nadie Tú no te das cuenta, chico Adiós, chico Pa' que repel 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 Pa' que repel